La Armada Argentina, que depende del Ministerio de Defensa, informó que con motivo de haberse conmemorado un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el pasado martes 2 de abril, este sábado, en el marco de la cuarta fecha del torneo de Rugby Top 12, en el partido de Rugby entre el Club Atlético San Isidro y Atlético del Rosario, la Banda de Música de la Armada Argentina, en los instantes previos al encuentro deportivo, realizará un homenaje. Además de entonar las estrofas del himno nacional, se solicitará a los presentes un minuto de silencio y la Banda de Música entonará la marcha, oración. El evento deportivo tendrá lugar a las 3 y 30 de la tarde horas, en la cancha del Club Atlético San Isidro, ubicada en calle Roque Sainz Peña 499, San Isidro, Buenos Aires. El casi intentará levantarse en su casa, ya que posee solamente una unidad y aparece en el fondo de la tabla de posiciones. Atlético del Rosario, por su parte, ostenta 3 puntos y aparece en el décimo puesto. Algo similar sucedió el fin de semana pasado en varios estadios del fútbol argentino especialmente en los encuentros por la Superliga Argentina. Arroba Club Atlético de San Isidro, casi, 1 Martín Brauson, c, 2 Rufino Jurado, 3 Emanuel Marín, 4 Martín Alvariñas, 5 Pablo Collarini, 6 Juan Llamaz, 7 Benito Paolucci, 8 Tobias Allen, 9 Tobias Casaurán, 10 Martín Roger, 11 Juan Cruz López, 12 Benjamín Belaga, 13 Jerónimo Solveira, 14 Marcos, Mauro Perotti, 15 Juan Pablo Cirulli, 15 Juan Pablo Cirulli, entrenadores, Santiago Piñero, Ricardo Alvarado y Oscar Murier. Atlético del Rosario, 1 Gaspar Jiménez, 2 Valentín Tumosa, 3 Daniel Almeida, 4 Matías Kremer, 5 Joaquín Aitán, 6 Santiago Casals, 7 Federico Mayol, 8 Lucas Malanos, 9 Pedro Vicio, 10 Martín Elías, 11 Ignacio Casals, 12 Ramiro Musio, 13 Tomás Malanos, c, 14 Tomás Ketglas, 15 Manuel Nogués, entrenador, Franco Rossi, estadio, casi árbitro, su tonora, 15,35 Televisación ESPN Extra.